No, no, dime que no, pero ¿qué cojo? ¡Cristopher Nolan! Gracias, Sergio. Para mí es un honor estar en los Oscars de los videojuegos. Las historias inmersivas son mi punto fuerte. Ya está aquí la Navidad, chicos. ¡Meteos esto en los zapatos! Los anuncios de mierda en la televisión, anuncios de juguetes las 24 horas del día. ¡Llega la Laguna Marina! ¡Guau! Las cenas familiares incómodas y engordar todo lo que no has engordado en cuarentena. Tu madre te dirá, hijo, no te vistas muy pronto para la cena. La Navidad es esa época del año en la que todo el mundo se pone ñoño y nostálgico. Ya han pasado casi cinco años desde que Mutska subió un nuevo vídeo y... Joder, eso sí que duele. Tus palabras me cortan profundamente, más que cualquier navaja. Ciberbug 2076... Digo... Ciberpunk 2077 ha llegado por fin a nuestras vidas. Bueno, voy a pedir un Uber. ¡Pero qué coño! Gracias. El caso es que también han sido los Video Game Awards 2020. Comentaría algo sobre los ganadores, pero es que cada año la forma de anunciar los premios es cada vez más lamentable. Te vas un segundo a cagar y ¡guau! Vaya, cuando vuelves te enteras de que ya han repartido 20 premios. Así que puedo entender perfectamente que la Navidad te parezca una pedazo de mierda, especialmente este año. Así que dale a like para que venga el Papá Noel Robot Asesino de Futurama estas Navidades y acabe con nuestro sufrimiento de una vez por todas. ¡Te robé la ropa santa! Y suscríbete para entrar en el fabuloso sorteo de una foto en una hoja de papel de una Playstation 5 o una Series X. Porque las de verdad ya se han agotado. En serio, no queda stock ni en Marte. Ha llegado el momento de unirnos como raza contra los bots. ¿Qué importa ya la guerra de consolas si nos vamos a quedar todos sin una estas Navidades? La verdadera guerra empieza ahora contra las máquinas. Y nuestra última esperanza son estas 10 cosas que todos hacemos en Navidad. Seguro que todos habéis visto Alguna Navidad, la película esa en la que Arnold Schwarzenegger busca desesperadamente un juguete para su hijo. Un momento, ese es el niño que hacía de Anakin en Star Wars, ¿no? Hostia, un niño, voy a robarlo, digo, a secuestrarlo. Vale. El caso es que el chaval quiere el muñeco más codiciado por todos los niños. No se conforma con cualquier mierda, ¿no? Quiere un lujoso muñeco exclusivo, Turbo Man. Pero está agotado en todos lados y se tira toda la película buscando el puto muñeco hasta que lo roba y se lía hostias con todo el mundo. Porque es Arnold Schwarzenegger, vamos a ver, te da dos hostias y te mata. Pues en Navidad es todos somos como Schwarzenegger en esta película, solo que en vez de Turbo Man buscamos la Play 5, la nueva Xbox o ese juego que todos queremos. Porque siempre nos entran las prisas de última hora en el último momento y ya se ha agotado todo y no encuentras nada en ningún lado. Perdona que te correja, pero te equivocas, Javier. Yo voy a hacer mi reserva a través de internet para no quedarme sin mi consola estas Navidad. Pues mucha suerte, campeón, luchando contra los miles de bots y especuladores que compran 100 Playstation 5 y 400 Series X. Porque por mucho que pulses F5 te van a dar por el culo. Todos nos hemos portado bien a posta para que en Navidades nos trajeran más regalos que a nadie. Es más, cuando te preguntaban qué querías para Navidades o escribías la carta a Santa Claus decías Quiero la paz mundial para que así te trajeran más cosas luego en Navidad. Sabes de sobra que deberías estar en la lista negra de Santa Claus, pero cuando llegaba la Navidad eras el niño modélico, el que mejor se portaba del mundo. Tus padres se preguntaban si estabas malo o si te pasaba algo grave. Era el milagro navideño de todos los años. Un sacrificio necesario para conseguir aquello que más codiciabas en todo el mundo. Después volvías a ser un hijo de p***. Todos nos hemos propuesto un único objetivo de niños. No dormir por la noche para levantarnos a ir a ver los regalos de Navidad antes de que se hiciera de día o para intentar atrapar a ese maldito gordo de Papá Noel. Estamos de acuerdo que fue su culpa, ¿verdad? Infiltrándose en nuestra casa. Así que bebías mucha agua para que luego te despertaras e ir al baño en mitad de la noche. Y luego ibas en modo ninja para que tus padres no se despertaran. Hasta que tirabas un vaso de leche sin querer. Ahora toda China sabe que están aquí. Pero si lograbas llegar hasta los regalos y los veías ya envueltos, listos bajo el árbol para que a la mañana siguiente te hicieras con todos ellos, se te hacía la boca agua, el clímax navideño. Aunque la mayoría de veces te quedabas dormido como un cesto porque no aguantabas tanto tiempo despierto y te jurabas a ti mismo, el año que viene lograré quedarme despierto y pillar a ese hijo de perra. Lo juro por mí. Las cenas navideñas son siempre un trozo de mierda, un auténtico coñazo. Tú solo vas por la comida gratis, ya que normalmente tienes que ver a familiares que no te apetece ver ningún día del año, que sencillamente ves una vez al año y siempre en Navidad, con los que no tienes ningún tipo de relación. Lo bueno de este año es que muchas Navidades serán por primera vez en pijama, sin necesidad de moverte de tu casa. Cenas y sigues jugando, aunque lo que todos hemos hecho siempre es jugar hasta la hora de la cena, incluso después, que son las 5 de la tarde, hasta las 9, 9 y media, que no esté puesta la comida en la mesa, no muevo mi culo de aquí, lo siento mucho. Y si ya venían tus primos o ibas a casa de algún familiar con consola, te juntabas con todos y os viciabais como unos cerdos, cenabais a toda hostia y seguíais jugando fuera de Navidad, Nochevieja o el fin del mundo, hasta quemar la consola. O te vistes a las 5 de la tarde, porque ya tienes hambre y seamos sinceros, la cena solo te interesa porque sabes que vas a comer como un rey. Aunque lo peor de este año va a ser cuando tu querido primito pequeño abra sus regalos de Navidad o aparezca una Play 5 o una Series X, esa consola que tú no has conseguido todavía, aunque te has dejado la vida intentándolo, o simplemente porque no tienes suficiente dinero. Pues mira qué feliz es ese p***o niño. Aunque sea familia tuya, no puedes negar que has pensado, aunque sea por un segundo, en matarle para robársela. Pero todos nos hemos puesto nerviosos el día de antes. Intentas dormirte y no puedes, como si tuvieras un examen. Y cuando era de día hemos sentido que se nos salía el corazón del pecho y nos hemos levantado corriendo, nos hemos caído de la cama y casi nos matamos. Corriendo por el pasillo para ir a ver los regalos bajo el árbol. Fueran pocos o muchos, era un momento mágico, esa ilusión de cuando eres niño, de abrir cada regalo, de intentar adivinar qué era cada cosa, de destrozar el papel, reventarlo a la velocidad de la luz, abrir la caja y... ¿Pero qué mierda es esto? Yo soy Carvalho, elija un palo. A todos nos han regalado un juego que no era el que habíamos pedido o que era para otra consola, que no era la que teníamos. Un juego que no te valía o que sencillamente no te gustaba una mierda, porque tus padres, tus tíos o tus abuelos no se habían enterado bien del título del juego y al ir a comprarlo se equivocaron, aunque tú se lo repetiste hasta la saciedad. Pero en el fondo igualmente le cogías cariño a aquellos juegos que sí te funcionaban, claro, si no te tocaba descambiarlo. Pero lo mejor de las navidades es todo el tiempo libre de las vacaciones. Jugar desde que te levantas y no parar hasta el día siguiente. Pasarte las horas enteras jugando. ¿Deberes? ¿Qué es eso? Que les den por culo, es navidad. Luego volvías a clase y suspendías el examen por no haber leído un puto libro. Pero oye, nadie podía quitarte el haber pasado unas navidades cojonudas viciándote a tus videojuegos favoritos. Porque todos hemos esperado incansablemente día tras día a que llegara la navidad. Hemos contado y tachado cada día del calendario. Se nos han hecho los días eternos esperando el codiciado día. Y cuando realmente llegaba, cuando te querías dar cuenta, ya se te acababan las vacaciones y no podías seguir jugando tanto como te gustaría. Las navidades siempre se pasan volando una vez ya tienes los regalos y apenas tienes tiempo para jugar a todo lo que te han regalado. Todo esto es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Todos hemos hecho una lista para Papá Noel o los Reyes Magos. Una interminable. Con todos los regalos que un niño podría desear. De hecho, tus padres te decían, bueno, no sé si Papá Noel va a poder con todos estos regalos. Hijo, a lo mejor no te trae todo. ¿Pero qué me estás contando? No, no querrás decir que Papá Noel no existe, ¿verdad, padre? A ver, igual tú ya sabías que ni Papá Noel ni los Reyes Magos existían porque te lo habían dicho en el colegio, pero te hacías el imbécil por si acaso, no sea que el chollo de recibir tantos regalos por Navidad se acabara. Aunque lo más normal es que si eras pobre tu madre te diera dos hostias y te trajeran los regalos que se pudieran permitir en ese momento. Luego creces, ganas tu propio dinero y sí, efectivamente puedes comprarte la consola y los videojuegos que te den la gana. Pero, ¡oh, vaya, sorpresa a la vida adulta! Ahora que puedes permitirte comprarte una consola al fin, no vas a tener tiempo para jugar videojuegos. Tal vez te va a ser así. Que duerman bien, mis angelitos. Pero, fue en Navidad cuando recibimos nuestra primera consola como regalo. Allí estaban esperándonos todos aquellos juegos envueltos bajo el árbol cada maldita Navidad porque nuestros padres se desvivían por conseguir ese regalo que ya no quedaba en ninguna otra tienda. Porque nos escuchaban hablar durante horas sobre lo que queríamos para cada Navidad. Porque puede que nunca hayan entendido nada sobre videojuegos pero saben perfectamente lo mucho que significan para nosotros cuando han visto nuestra cara de felicidad cada vez que abríamos los regalos. Y estaba ese juego que habíamos pedido hasta la saciedad. No importaba que se hubiera agotado, aunque fuera imposible, siempre encontraban ese regalo que habíamos pedido. Aunque no hubiera dinero en casa o por muy difícil que fuera ese año, siempre conseguían que tuviéramos nuestra Navidad y nuestros regalos. Porque cada Navidad nos puede parecer un calco de la anterior. Lo mismo de siempre, las cenas, las prisas, todos crecemos y de algún modo ya no son las mismas Navidades que cuando éramos niños. Pero tarde o temprano llega esa Navidad en la que falta alguien. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que quizás deberíamos haber aprovechado más todas las Navidades anteriores. Porque si amamos los videojuegos es porque hubo alguien que cuando éramos niños nos regaló una consola, un juego. Alguien que supo ver la ilusión que nos hacía recibir ese tipo de regalos. Porque a todos nos albergaba una felicidad infinita al retirar el papel de regalo y ver justo lo que habíamos pedido. Pero el mejor de los regalos lo hemos tenido siempre a nuestro lado. Porque les hacía más ilusión ver cómo abríamos nuestros regalos. Porque no podían esperar a darnoslos. Quienes hicieron que no olvidáramos ninguna Navidad. Quienes jugaron videojuegos con nosotros para ver cómo jugábamos durante horas. Para ver lo felices que éramos jugando. Porque nuestra Navidad son esas personas. Todos esos recuerdos y juegos que al volver a jugarnos nos hacen sentir como si fuera Navidad cada maldito día del año. Dale a like y suscríbete por todas esas Navidades inolvidables. Activa la campanita para no perderte el próximo video de 10 cosas. Y no olvides comentar cuál fue el mejor regalo de Navidades que te han hecho. ¡Suscríbete al canal!